Buenas noches, agradecerle al coronel Susilo, gracias por el enviado, no nos conocemos, pero sé que pronto va a venir a ver, de verdad, muchas gracias, muchas gracias por enviarme algo, sin conocer, por apoyarme, gracias, de verdad, le agradezco de todo corazón, yo también sé, me voy a levantar de esta cama, agradecerle, muy contenta de recibirlo, lo enviado. Buenas noches, coronel, de todo corazón, agradecerle por la ayuda que está haciendo esta llamada, sería muy hermoso que sigan existiendo personas como usted, que Dios siempre lo bendiga en lo que haga. Señora Quimbal, buenas noches, también agradecerle a usted por estar con el coronel, en la ayuda de mi hermana, y que Dios nos bendiga siempre a ustedes y a su familia, gracias. Gracias.